Baran estaba muy feliz con la llegada de Dilan. Tariq tenía miedo de la información que encontraría Baran. Murat venía a hablar con Baran. Zeida finalmente le diría a Tariq la verdad que todos estaban esperando. Zeida le dijo a Tariq, ese niño es el hijo de Baran. Tariq se enojaría mucho con estas palabras. Murat, a quien Baran había estado esperando, finalmente llegó a la mansión. Baran abrazó a Dilan. Parece que Murat dio información positiva sobre Miran. ¿Cuándo llegarán Dilan y Baran a la verdad? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.